historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo prosigue el cuento con otros varios sucesos no cerré los ojos con toda la noche considerando mi desgracia que no fue dar en el tejado sino en las manos del escribano y cuando me acordaba de lo de las ganzúas y las hojas que había escrito en la causa echaba de ver que no hay cosa que tanto crezca como culpa en poder de escribano pasé la noche en revolver trazas unas veces me determinaba a rogárselo por jesucristo y considerando lo que le pasó con ellos vivo no me atrevía mil veces me quiso desatar pero sentíame luego y levantábase a visitarme los nudos que más velaba él en cómo forjaría el embuste que yo en mi provecho madrugó al amanecer y vistióse ahora que en toda su casa no había otros levantados sino él y los testimonios agarró la correa y tomóme a repasar las costillas reprendiéndome el mal vicio de hurtar como quien también le sabía en esto estábamos él dándome y yo casi determinado de darle a él dineros que es la sangre con que se le abran semejantes diamantes cuando incitados y forzados de los ruegos de mi querida que me había visto caer y apalear desengañada de que no era encanto sino desdicha entraron el portugués y el catalán y enviéndole escribano que me hablaban desembaindando la pluma los quiso espetar por cómplices en el proceso el portugués no lo pudo sufrir y tratóle algo mal de palabra diciéndole que él era un caballero fidalgo de casa du rey y que yo era un home muito fidalgo y que era bella quería tenerme atado comenzóme a desatar y al punto el escribano clamó resistencia y dos criados suyos entre corchetes y ganapanes pisaron las capas deshiciéronse los cuellos como lo suelen hacer para representar las puñadas que no han habido y pedían favor al rey los dos al fin me desataron y viendo el escribano que no había quien le ayudase dijo voto a dios que esto no se puede hacer conmigo y que no a ser vuestras mercedes quien son les podría costar caro manden contentar estos testigos y echen de ver que les sirvo sin interés yo vi luego la letra saqué ocho reales y díselos y aún estuve por volverle los palos que me había dado pero por no confesar que los había recibido lo dejé y me fui con ellos dando las gracias de mi libertad y rescate entré en casa con la cara rozada de puros mojicones y las espaldas algo moinas de los varapalos reíase el catalán mucho y decía a la niña que se casase conmigo para volver el refrán al revés y que no fuese tras cornudo apaleado sino tras apaleado cornudo tratábame de resuelto y sacudido por los palos traíame afrentado con estos equívocos si entraba a visitarlos trataban luego de barear otras veces de leña y madera yo que me vi corrido y afrentado y que ya me iban dando en la flor de lo rico comencé a trazar de salirme de casa y para no pagar comida cama ni posada que montaba algunos reales y sacar mi hato libre traté con un licenciado brandalagas natural de hornillos y con otros dos amigos suyos que me viniesen una noche a aprender llegaron la señalada y requirieron a la huéspeda que venían de parte del santo oficio y que convenía secreto temblaron todas por lo que yo me había hecho nigromántico con ellas al sacarme a mí callaron pero al ver sacar el hato pidieron embargo por la deuda y respondieron que eran bienes de la inquisición con esto no chistó alma terrena dejaronles salir y quedaron diciendo que siempre lo temieron contaban al catalán y al portugués lo de aquellos que me venían a buscar decían entrambos que eran demonios y que yo tenía familiar y cuando les contaban del dinero que yo había contado decían que parecía dinero pero no lo era de ninguna suerte persuadiéronse a ello yo saqué mi ropa y comida ahorra di traza con los que me ayudaron de mudar de hábito y ponerme calza de obra y vestido al uso cuellos grandes y un lacayo en menudos dos lacayuelos que entonces era uso animaronme a ello poniéndome por delante el provecho que me seguiría de casarme con la ostentación a título de rico y que era cosa que sucedía muchas veces en la corte y aún añadieron que ellos me encaminarían parte conveniente y que me estuviese bien y con algún arcaduz por donde seguíase yo negro codicioso de pescar mujer determinéme visité no sé cuántas almonedas y compré mi aderezo de casar supe dónde se alquilaban caballos y espetéme en uno el primer día y no hallé lacayo salíme a la calle mayor y puseme enfrente de una tienda de jaeces como que concertaba alguno llegaron sedos caballeros cada cual con su lacayo preguntaronme si concertaba uno de plata que tenía en las manos yo solté la prosa y con mil cortesías los detuve un rato en fin dijeron que se querían ir al prado a buré un poco y yo que si no lo tenían a enfado que los acompañaría dejé dicho al mercader que si viniesen allí mis pajes y un lacayo que los encaminase al prado di señas de la librea y metíme entre los dos y caminamos yo iba considerando que a nadie que nos veía era posible el determinar cuyos eran los lacayos ni cuál era el que no le llevaba empecé a hablar muy recio de las cañas de talavera y de un caballo que tenía porcelana encarecíales mucho el rodalnejo que esperaba de córdoba entopando algún paje caballo o lacayo los hacía parar y les preguntaba cuyo era y decía de las señales y si le querían vender hacíales dar dos vueltas en la calle y aunque no la tuviese le ponía una falta en el freno y decía lo que había de hacer para remediarlo y quiso mi ventura que topé muchas ocasiones de hacer esto y porque los otros iban embelesados y a mi parecer diciendo quién será este tagarote escuderón porque el uno llevaba un hábito en los pechos y el otro una cadena de diamante que era hábito y encomienda todo junto dije yo que andaba en busca de buenos caballos para mí y a otro primo mío que entrábamos en unas fiestas llegamos al prado y en entrando saqué el pie del estribo y puse el talón por de fuera y empecé a pasear llevaba la capa echada sobre el hombro y el sombrero en la mano mirabanme todos cual decía este yo le he visto a pie otro hola lindo va el buscón yo hacía como que no oía nada y paseaba llegaron sea un coche de damas los dos y pidiéronme que picardease un rato dejéles la parte de las mozas y tomé el estribo de madre y tía eran las vejezuelas alegres la una de cincuenta y la otra punto menos díjeles mil ternezas y oíanme que no hay mujer por vieja que sea que tenga tantos años como presunción prometí las regalos y pregunté las del estado de aquellas señoras y respondieron que doncellas y se les echaba de ver en la plática yo dije lo ordinario que las viesen colocadas como merecían y agradó les mucho la palabra colocadas preguntaronme tras esto que en qué me entretenía en la corte yo les dije que en huir de un padre y madre que me querían casar contra mi voluntad con mujer fea y necia y mal nacida por el mucho dote y yo señoras quiero más que una mujer limpia en cueros que una judía poderosa que por bondad de dios mi mayorazgo vale al pie de cuatro mil ducados de recta y si salgo de un pleito que traigo en buenos puntos no habré menester nada saltó tan presto la tía ay señor y cómo le quiero bien no se case sino con su gusto y mujer de casta que le prometo que con ser yo no muy rica no he querido casar mi sobrina con haberle salido ricos casamientos por no ser de calidad ella pobre es que no tiene sino seis mil ducados de dote pero no debe nada a nadie en sangre eso creo muy bien dije yo en esto las doncellicas remataron la conversación con pedir algo de merendar a mis amigos mirábase el uno al otro y a todos tiembla la barba yo que vi ocasión dije que echaba menos mis pajes por no tener con quien enviar a casa por unas cajas que tenía agradeciéronmelo y yo las supliqué se fuesen a la casa del campo al otro día y que yo las enviaría algo fiambre aceptaron luego dijeronme su casa y preguntaron la mía y con tanto se apartó el coche y yo y los compañeros comenzamos a caminar a casa ellos que me vieron largo en lo de la merienda aficionaron sé y por obligarme me suplicaron cenase con ellos aquella noche híceme algo de rogar aunque poco y cené con ellos haciendo bajar a buscar mis criados y jurando de echarlos de casa dieron las 10 y yo dije que era plazo de cierto martelo y que así me diesen licencia fuíme quedando concertados de vernos a la tarde en la casa de campo fui a dar el caballo al alquilador y desde allí a mi casa hallé los compañeros jugando quinolicas contéles el caso y el concierto hecho y determinamos de enviar la merienda sin falta y gastar 200 reales en ella acostámonos con estas determinaciones yo confieso que no pude dormir en toda la noche con el cuidado de lo que había de hacer con el dote y lo que más me tenía en duda era el hacer de él una casa o darlo a censo que no sabía yo cuál sería mejor y de más provecho fin del capítulo 19 capítulo 20 de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo esta grabación de librivox está en el dominio público en que se prosigue lo mismo con otros sucesos y desgracias que le sucedieron amaneció y despertamos a dar traza en los criados plata y merienda en fin como el dinero ha dado en mandarlo todo y no hay quien le pierda el respeto pagándoselo a un repostero de un señor me dio plata y la sirvió él y tres criados pasó se la mañana en aderezar lo necesario y a la tarde ya yo tenía alquilado mi caballito tomé el camino a la hora señalada para la casa de campo llevaba toda la pretina llena de papeles como memoriales y desabotonados seis botones de la ropilla y asomados unos papeles llegué y ya estaban allá las dichas y los caballeros y todo recibieron me ellas con mucho amor y ellos llamándome de vos en señal de familiaridad había dicho que me llamaba don filipe tristán y en todo el día había otra cosa sino don filipe acá y don filipe allá yo comencé a decir que me había visto tan ocupado con negocios de su majestad y cuentas de mi mayerazgo que había temido en no poder cumplir y que así las apercibía a merienda de repente en esto llegó el repostero con su jarcia plata y mozos los otros y ellas no hacían sino mirarme y callar mandéle que fuese al cenador y aderezase allí que entre tanto nos íbamos a los estanques llegáronse a mí las viejas a hacerme regalos y holgueme de ver descubiertas las niñas porque no he visto desde que dios me crió tan linda cosa como aquella en quien yo tenía asestado el matrimonio blanca rubia colorada boca pequeña dientes menudos y espesos buena nariz ojos rasgados y verdes alta de cuerpo lindas manazas y zazosita la otra no era mala pero tenía más desenvoltura y dábame sospechas de hocicada fuimos a los estanques y vímoslo todo y en el discurso conocí que la midesposada corría peligro en tiempo de herodes por inocente no sabía pero como yo no quiero las mujeres para consejeras ni bufonas sino para acostarme con ellas y si son feas y discretas es lo mismo que acostarse con aristóteles o séneca o con un libro procurólas de buenas partes para el arte de las ofensas que cuando sea boba harto sabe si me sabe bien esto me consoló llegamos cerca del cenador y al pasar una enramada prendiéronse en un árbol la guarnición del cuello y desgarrose un poco llegó la niña y prendiómelo con un alfiler de plata y dijo la madre que enviase el cuello a su casa al otro día que allá lo aderezaría doña ana que así se llamaba la niña estaba todo cumplidísimo mucho que merendar caliente y fiambre frutas y dulces levantaron los manteles y estando en esto vi venir un caballero con dos criados por la huerta adelante y cuando no me cato conozco a mi buen don diego coronel acercose a mí y como estaba en aquel hábito no hacía sino mirarme habló a las mujeres y trató las de primas y a todo esto no hacía sino volver y mirarme yo me estaba hablando con el repostero y los otros dos que eran sus amigos estaban en gran conversación con él preguntóles según se echó de ver después mi nombre y ellos dijeron don filipe tristán un caballero muy honrado y rico veíale yo santiguarse al fin delante de ellas y de todos se llegó a mí y dijo vuestra merced me perdone que por dios que le tenía hasta que supe su nombre por bien diferente de lo que es que no he visto cosa tan parecida a un criado que yo tuve en segovia que se llamaba pablillos hijo de un barbero del mismo lugar rieron se todos mucho y yo me esforcé para que no me desmintiese la color y díjele que tenía deseo de ver aquel hombre porque me habían dicho infinitos que era parecidísimo jesús decía el don diego como parecido el talle la habla los meneos hasta en esa señal de la frente que en vuestra merced debe ser herida y que en él fue un palo que le dieron entrando a hurtar unas gallinas no he visto tal cosa digo señor que es admiración grande y que no he visto cosa tan parecida dolo al diablo dije yo y no arcaron a ese ganapán entonces las viejas tía y madre dijeron que cómo era posible que a un caballero tan principal se pareciese a un pícaro tan bajo como aquel y porque no sospechase nada en ellas dijo la una yo le conozco muy bien al señor don filipe que es el que nos hospedó por orden de mi marido que fue gran amigo suyo en ocaña yo entendí la letra y dije que mi voluntad era y sería de servirlas con mi poco posible en todas partes el don diego se me ofreció y me pidió perdón del agravio que me había hecho en tenerme por el hijo del barbero y añadía no creerá vuestra merced su madre era hechicera y un poco puta y su padre ladrón y su tío verdugo y él el más ruin hombre y más mal inclinado tacaño del mundo yo decía con unos empujencillos de risa gentil bergantón y de puta pícaro y por de dentro considere el pío lector lo que sentiría mi gallofería estaba aunque lo disimulaba como en brasas tratamos de venirnos al lugar yo y los otros dos nos despedimos y don diego se entró con ellas en el coche preguntó las que qué era la merienda y el estar conmigo y la madre y tía dijeron cómo yo era un mayorazgo de tantos ducados de renta y que me quería casar con anica que se informase y vería si era cosa no sólo acertada sino de mucha honra para todo su linaje en esto pasaron el camino hasta su casa que era en la calle del arenal a san filipe nosotros nos fuimos a casa juntos como la otra noche pidiéronme que jugase codiciosos de pelarme yo entendíles la flor y sentéme sacaron naipes estaban hechos perdí una mano di en irme por abajo y ganéles cosa de trescientos reales y con tanto me despedí y vine a mi casa tomé a mis compañeros licenciado brandalagas y pero lópez los cuales estaban estudiando en unos dados tretas flamantes enviéndome lo dejaron codiciosos de preguntarme lo que me había sucedido yo venía cariacontecido y encapotado no les dije más de que me había visto en un grande aprieto contéles cómo me había topado con don diego y lo que me había sucedido consoláronme aconsejando que disimulase y no desistiese en la pretensión por ningún camino ni manera en esto supimos que se jugaba en casa de un vecino boticario juego de parar entendíalo yo entonces razonablemente porque tenía más flores que un mayo y barajas hechas lindas determinámonos de ir a darles un muerto que así se llama al enterrar una bolsa envié los amigos delante entraron en la pieza y dijeron si gustarían de jugar con un fraile que acababa de llegar a curarse en casa de unas primas suyas que venía enfermo y traía talegos como el brazo y una calza de doblones crecióles a todos el ojo y clamaron venga el fraile enhorabuena es hombre grave en la orden replicó pero lópez y como ha salido se quiere entretener que él más lo hace por la conversación venga y sea por lo que fuere no ha de entrar nadie de fuera por el recato dijo brandalagas no hay tratar de eso respondió el huésped ni criados con esto ellos quedaron ciertos del caso y creída la mentira vinieron los acólitos y ya yo estaba con un tocador en la cabeza por disimular la corona y fingir la enfermedad sauméme con paja y afeitéme de tercianas con una color de cera amarilla y mi hábito de fraile unos anteojos y mi barba que por ser atusada no desayudaba entré muy humilde senteme comenzó se el juego ellos levantaban bien iban tres al mohino pero quedaron mohinos los tres porque yo que sabía más que ellos les di tal gatada que en espacio de tres horas me llevé más de mil trescientos reales di baratos y con mi loado sea nuestro señor me despedí encargándoles que no recibiesen escándalo de verme jugar que era entretenimiento y no otra cosa los otros que habían perdido cuanto tenían dábanse a mil diablos despedime y salímonos fuera venimos a casa a la una y media y acostámonos después de haber partido la ganancia consoléme con esto algo de lo sucedido y a la mañana me levanté a buscar mi caballo y no hallé por alquilar ninguno en lo cual conocí que había otros muchos como yo pues andar a pie pareciera mal y más entonces fuéme a san filipe y topéme con un lacayo de un letrado que tenía un caballo y le aguardaba que se había acabado de apear a oír misa metíle cuatro reales en la mano porque mientras su amo estaba en la iglesia me dejase dar dos vueltas en el caballo por la calle del arenal que era la de mi señora consintió subí en el caballo y di dos vueltas calle arriba y calle abajo sin ver nada y al dar la tercera asomose doña ana yo que la vi y no sabía las mañas del caballo ni era buen jinete quise hacer galantería dile dos barazos tírele de la rienda empinase y tirando dos coces aprieta a correr y da conmigo por las orejas en un charco yo que me vi así y rodeado de niños que se habían llegado y delante de mi señora empecé a decir hoy de puta no fuera des vos valenzuela estas temeridades me han de acabar habían me dicho las mañas y quise porfiar con él traía el lacayo ya el caballo que se paró luego yo torné a subir y al ruido se había asomado don diego coronel que vivía en la misma casa de sus primas yo que le vi me demudé preguntóme si había sido algo dije que no aunque tenía estropeada una pierna dábame el lacayo prisa porque no salíase su amo y lo viese que había de ir a palacio y soy tan desgraciado que estándome diciendo el lacayo que nos fuésemos llega por detrás el letradillo y conociendo su rocín arremete al lacayo y empieza a darle de puñadas diciendo en altas voces que qué bella quería era dar su caballo a nadie y lo peor fue que volviéndose a mí dijo que me apease con dios muy enojado todo pasaba a la vista de mi dama y de don diego no se ha visto en tanta vergüenza ningún azotado estaba tristísimo de ver dos desgracias tan grandes en un palmo de tierra al fin me hubo de apear subió el letrado y fuese y yo por hacerla deshecha quedéme hablando desde la calle con don diego y dije en mi vida subí en tan mala bestia está ahí mi caballo overo en san filipe y es desbocado en la carrera y trotón dije cómo le corría y hacía parar dijeron que allí estaba uno en que no lo haría y era este de este licenciado quise probarlo no se puede creer que duro es de caderas y con mala silla fue milagro no matarme sí fue dijo don diego y con todo parece que se siente vuestra merced de esa pierna sí siento dije yo y me querría ir a tomar mi caballo y a casa la muchacha quedó satisfecha y con lástima de mi caída mas el don diego cobró mala sospecha de lo del letrado y fue totalmente causa de mi desdicha fuera de otras muchas que me sucedieron y la mayor y fundamento de las otras fue que cuando llegué a casa y fui a ver una arca a donde tenía en una maleta todo el dinero que había quedado en mi herencia y lo que había ganado menos de cien reales que yo traía conmigo hallé que el buen licenciado brandalagas y pero lópez habían cargado con ello y no parecían quedé como muerto sin saber qué consejo tomar de mi remedio decía entre mí mal haya quien fía en hacienda mal ganada que se va como se viene triste de mí qué haré no sabía si irme a buscarlos si dar parte a la justicia esto no me parecía bien porque si los prendían habían de aclarar lo del hábito y otras cosas y era morir en la horca pues seguirlos no sabía por dónde al fin por no perder también el casamiento que ya yo me consideraba remediado con el dote determiné de quedarme y apretarlo sumamente comí y a la tarde alquilé mi caballico y fuime hacia la calle y como no llevaba la callo por no pasar sin él aguardaba a la esquina antes de entrar a que pasase algún hombre que lo pareciese y en pasando partía detrás de él haciéndole la callo sin serlo y en llegando al fin de la calle metíame detrás de la esquina hasta que volviese otro que lo pareciese metíame detrás y daba otra vuelta yo no sé si fue la fuerza de la verdad de ser yo el mismo pícaro que sospechaba don diego o si fue la sospecha del caballo del letrado o que se fue que don diego se puso a inquirir quién era y de qué vivía y me espiaba en fin tanto hizo que por el más extraordinario camino del mundo supo la verdad porque yo apretaba en lo del casamiento por papeles bravamente y él acosado de ellas que tenían deseo de acabarlo andando en mi busca topó con el licenciado flechilla que fue el que me convidó a comer cuando yo estaba con los caballeros y éste enojado de cómo yo no le había vuelto a ver hablando con don diego y sabiendo cómo había sido su criado le dijo de la suerte que me encontró cuando me llevó a comer y que no había dos días que me había topado a caballo muy bien puesto y le había contado cómo me casaba riquísimamente no aguardó más don diego y volviéndose a su casa encontró con los dos caballeros del hábito y la cadena amigos míos junto a la puerta del sol y contóles lo que pasaba y díjoles que se aparejasen y enviéndome a la noche en la calle que me magullasen los cascos y que me conocerían en la capa que él traía que la llevaría yo concertáronse y en entrando en la calle topáronme y disimularon de suerte los tres que jamás pensé que eran tan amigos míos como entonces estuvimos en conversación tratando de lo que sería bien hacer a la noche hasta el ave maría entonces despidiéndose los dos echaron hacia abajo y yo y don diego quedamos solos y echamos a san filipe llegando a la entrada de la calle de la paz dijo don diego por vida de don filipe que troquemos capas que me importa pasar por aquí y que no me conozcan sea en buena hora dije yo tomé la suya inocentemente y dile la mía ofrecíle mi persona para hacerle espaldas mas él que tenía trazado el deshacerme las mías dijo que le importaba ir solo que me fuese no bien me aparté de él con su capa cuando ordena el diablo que dos que los aguardaban para cintarearlo por una mujercilla entendiendo por la capa que yo era don diego levantan y empiezan una lluvia de espaldarazos sobre mí yo di voces y en ellas y la cara conocieron que no era yo huyeron y yo quedéme en la calle con los cintarazos disimulé tres o cuatro chinchones que tenía y detúveme un rato que no sé entrar en la calle de miedo en fin a las doce que era la hora que solía hablar con ella llegué a la puerta y emparejando cierra uno de los que me aguardan por don diego con un garrote conmigo y dame dos palos en las piernas y derríbame en el suelo y llega el otro y dame un trasquillón de oreja a oreja y quitanme la capa y déjanme en el suelo diciendo así pagan los pícaros embustidores mal nacidos comencé a dar gritos y a pedir confesión y como no sabía lo que era aunque sospechaba por las palabras que acaso era el huésped de quien me había salido con la traza de la inquisición o el carcelero burlado o mis compañeros huidos y al fin yo esperaba de tantas partes la cuchillada que no sabía a quién echársela pero nunca sospeché en don diego ni en lo que era daba voces a los capeadores a ellos vino la justicia levantaron me y viendo mi cara con una zanja de un palmo y sin capa ni saber lo que era asieron me para llevarme a curar metieron me en casa de un barbero curó me preguntaron me dónde vivía y lleváronme allá acostáronme y quedé aquella noche confuso viendo mi cara de dos pedazos y tan lisiadas las piernas de los palos que no me podía tener en ellas ni las sentía robado y de manera que ni podía seguir a los amigos ni tratar del casamiento ni estar en la corte ni estar fuera fin del capítulo 20 capítulo 21 de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo esta grabación de librivox está en el dominio público de su cura y otros sucesos peregrinos he aquí a la mañana amanece a mi cabecera la huéspeda de casa vieja de bien arrugada y llena de afeite que parecía higo enharinado niña si se lo preguntaban con su cara de muesca entre chufa y castaña apilada tartamuda barbada y bizca y roma no le faltaba una gota para bruja tenía buena fama en el lugar y echábase a dormir con ella y con cuantos querían templaba gustos y careaba placeres llamaba a ser la paloma alquilaba su casa y era corredora para alquilar otras y en todo el año no se vaciaba la posada de gente era de ver cómo ensayaba a una muchacha en el taparse lo primero enseñándola cuáles cosas había de descubrir de su cara a la de buenos dientes que ríese siempre hasta en los pésames a la de buenas manos se las enseñaba a esgrimir a la rubia un bamboleo de cabellos y un asomo de vedijas por el manto y la toca extremado a buenos ojos lindos bailes con las niñas y dormidillos cerrándolos y elevaciones mirando arriba pues tratada en materia de afeites cuervos entraban y les corregía las caras de manera que al entrar en sus casas de puro blancas no las conocían sus maridos enlucía manos y gargantas como paredes acicalaba dientes arrancaba el vello tenía un bebedizo que llamaba herodes porque con él mataba a los niños en las barrigas y hacía malparir y malempreñar y en lo que ella era más extremada era en arremedar virgos y adobar doncellas en solos ocho días que yo estuve en casa la vi hacer todo esto y para remate de lo que era enseñaba a apelar y refranes que dijesen las mujeres allí les decía cómo habían de encajar la joya las niñas por gracia las mozas por deuda y las viejas por respeto y obligación enseñaba pediduras para dinero seco y pediduras para cadenas y sortijas citaba a la vidaña su concurrente en alcalá y a la plañosa en burgos y a muñatones la de salamanca esto he dicho para que se me tenga lástima de ver a las manos que vine y se ponderen mejor las razones que me dijo y empezó por estas palabras que siempre hablaba por refranes de dónde sacan y no pon hijo don filipe presto llegan a londón de tales polvos tales lodos de tales bodas tales tortas yo no te entiendo ni sé tu manera de vivir mozo eres no me espanto que hagas algunas travesuras sin mirar que durmiendo caminamos a la huesa yo como montón de tierra te lo puedo decir qué cosa es que me digan a mí que has desperdiciado mucha hacienda sin saber cómo y que te han visto aquí ya estudiante ya pícaro y ya caballero y todo por las compañías dime con quién andas hijo y diré de quién eres cada oveja con su pareja sábete hijo que de la mano a la boca se pierde la sopa anda bobillo que si te inquietaban mujeres bien sabes tú que yo soy fiel perpetuo de estas tierras de esa mercaduría y que me sustento de las posturas así que enseño como que pongo y que nos damos con ellas en casa y no andarte con un pícaro y otro pícaro tras una alcorzada y otra redomadora que gasta las faldas con quien hace sus mangas yo te juro que hubieras ahorrado muchos ducados si te hubieras encomendado a mí porque no soy nada amiga de dineros y por mí centenado y difuntos y así yo haya buen acabamiento que aun lo que me debes de la posada no te lo pidiera agora a no haberlo menester para unas candelicas y hierbas que trataba en bote sin ser boticaria y si la untaban las manos se untaba y salía de noche por la puerta del humo yo que vi que había acabado la plática y sermón en pedirme que con ser su tema acabó en él y no comenzó como todos hacen no me espanté de la visita que no me la había hecho otra vez mientras había sido su huésped si no fue un día que me vino a dar satisfacciones de que había oído que me habían dicho no sé qué de hechizos y que la quisieron prender y escondió la calle vínome a desengañar y a decir que era otra de su nombre yo la conté su dinero y estándosele dando la desventura que nunca me olvida y el diablo que se acuerda de mí trazó que la venían a prender por amancebada y sabían que estaba el amigo en casa entraron en mi aposento como me vieron en la cama y a ella conmigo cerraron con ella y conmigo y diéronme cuatro o seis empellones muy grandes y arrastrándome fuera de la cama a ella la tenían asida otros dos tratándola de alcahueta y bruja quien tal pensara de una mujer que hacía la vida referida a las voces del alguacil y a mis quejas el amigo que era un frutero que estaba en el aposento de adentro dio a correr ellos que lo vieron y supieron por lo que decía otro huésped de casa que yo lo era arrancaron tras el picaño y asiéronle y dejáronme a mí repelado y apuñeado y con todo mi trabajo me reía de lo que los picarones decían a la guía porque uno la miraba y decía qué bien os estará una mitra madre y lo que me holgaré de veros consagrar tres mil nabos a vuestro servicio otro ya tienen escogidas plumas los señores alcaldes para que entréis bizarra al fin trujeron el picarón y atáronlos entrambos pidiéronme perdón y dejáronme solo yo quedé algo aliviado de ver a mi buena huéspeda en el estado que tenía sus negocios y así no tenía otro cuidado sino el de levantarme a tiempo que la tirase mi naranja aunque según las cosas que contaba una criada que quedó en casa yo desconfíe de su prisión porque me dijo no sé qué de volar y otras cosas que no me sonaron bien estuve en la casa curándome ocho días y apenas podía salir diéronme doce puntos en la cara y hube de ponerme muletas halléme sin dinero porque los cien reales se consumieron en la cura comida y posada y así para no hacer más gasto no teniendo dinero determiné de salirme con dos muletas de la casa y vender mi vestido cuellos y jugones que era todo muy bueno hícelo y compré con lo que me dieron un coleto de cordobán viejo y un jugonazo de estopa famoso mi gabán de pobre remendado y largo mis polainas y zapatos grandes la capilla del gabán en la cabeza un cristo de bronce traía colgando del cuello y un rosario impúsome en la voz y frases doloridas de pedir un pobre que entendía de la arte mucho y así comencé luego a ejercitarlo por las calles cosíme sesenta reales que me sobraron en el jubón y con eso me metí a pobre fiado en mi buena prosa anduve ocho días por las calles ahogando de esta forma con voz dolorida y realzamiento de plegarias dalde buen cristiano siervo del señor al pobre lisiado y llegado que me veo y me deseo esto decía los días de trabajo pero los días de fiesta comenzaba con diferente voz y decía fieles cristianos y devotos del señor por tan alta princesa como la reina de los ángeles madre de dios dalde una limosna al pobre tullido y lastimado de la mano del señor y paraba un poco que es de grande importancia y luego añadía un aire corrupto en hora menguada trabajando en una viña me trabó mis miembros que me vi sano y bueno como se ven y se vean loado sea el señor venían con esto los ochavos trompicando y ganaba mucho dinero y ganara más si no se me atravesara un mocetón mal encarado manco de los brazos y con una pierna menos que me rondaba las mismas calles en un carretón y cogía más limosna con pedir malcriado decía con voz ronca rematando en chillido acordaos siervos de jesucristo del castigado del señor por sus pecados dalde al pobre lo que dios reciba y añadía por el buen jesú y ganaba que era un juicio yo advertí y no dije más jesús sino quitáble la s y movía a más devoción al fin yo mudé de frasecicas y cogía maravillosa mosca llevaba metidas en trambas piernas en una bolsa de cuero y liadas y con mis dos muletas dormía en un portal de un cirujano con un pobre de cantón uno de los mayores bellacos que dios crió estaba riquísimo y era como nuestro retor ganaba más que todos tenía una potra muy grande y atábase con un cordel el brazo por arriba y parecía que tenía hinchada la mano y manca y calentura todo junto poníase echado boca abajo en su puesto y con la potra de fuera tan grande como una bola de puente y decía miren la pobreza y el regalo que hace el señor al cristiano si pasaba mujer decía ah señora hermosa sea dios en su ánima y las más porque las llamase así le daban limosna y pasaban por allí aunque no fuese camino para sus visitas si pasaba un soldadico ah señor capitán decía y si otro hombre cualquiera ah señor caballero si iba alguno en coche luego le llamaba señoría y si clérigo en mula señor arcediano en fin él adulaba terriblemente tenía modo diferente para pedir los días de los santos y vine a tener tanta amistad con él que me descubrió un secreto con que en dos días estuvimos ricos y era que este tal pobre tenía tres muchachos pequeños que recogían limosna por las calles y hurtaban lo que podían dábanle cuenta a él y todo lo guardaba iba a la parte con dos niños de la cajuela en las sangrías que hacían de ellas y tomé el mismo arbitrio y él me encaminó la gentecica a propósito halléme en menos de un mes con más de doscientos reales horros y últimamente me declaró con intento que nos fuésemos juntos el mayor secreto y la más alta industria que ocupó en mendigo y la hicimos entrambos y era que hurtábamos niños cada día entre los dos cuatro o cinco pregonabanlos y salíamos nosotros a preguntar las señas y decíamos por cierto señor que le topea tal hora y que si no llego que le mata un carro en casa está dábamos el hallazgo y veníamos a enriquecer de manera que me hallé yo con cincuenta escudos y ya sano de las piernas aunque las traía entrapajadas determiné de salirme de la corte y tomar mi camino para Toledo donde ni conocía ni me conocía nadie al fin yo me determiné compré un vestido pardo cuello y espada y despedíme de Balcázar que era el pobre que dije y busqué por los mesones en qué ir a Toledo fin del capítulo 21 capítulo 22 de Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de Francisco de Quevedo esta grabación de LibriVox está en el dominio público en que se hace representante poeta y galán de monjas topé en un paraje una compañía de farsantes que iban a Toledo llevaban tres carros y quiso Dios que entre los compañeros iba uno que lo había sido mío del estudio en Alcalá y que había renegado y metídose al oficio díjele lo que me importaba ir allá y salir de la corte y apenas el hombre me conocía con la cuchillada y no hacía sino santiguarse de mi persignum crucis al fin me hizo amistad por mi dinero de alcanzar de los demás lugar para que yo fuese con ellos íbamos barajados hombres y mujeres y una entre ellas la bailarina que también hacía las reinas y papeles graves en la comedia me pareció extremada sabandija acertó a estar su marido a mi lado y yo sin pensar a quién hablaba llevado del deseo de amor y gozarla díjele a esta mujer ¿por qué orden la podremos hablar? ¿para gastar con su merced unos veinte escudos que me ha parecido bien por ser hermosa? no me lo está a mí el decirlo que soy su marido dijo el hombre ni tratar de eso pero sin pasión que no mueve ninguna se puede gastar con ella cualquier dinero porque tales carnes no tiene el suelo ni tal juguetoncica y diciendo esto saltó del carro y fuere al otro según pareció por darme lugar que la hablase cayóme en gracia la respuesta del hombre y eché de ver que estos son de los que dijeran algún bellaco que cumplen el precepto de San Pablo de tener mujeres como si no las tuviesen torciendo la sentencia en malicia yo gocé de la ocasión habléla y preguntóme que a dónde iba y algo de mi vida al fin tras muchas palabras dejamos concertadas para Toledo las obras íbamos holgando por el camino mucho yo acaso comencé a representar un pedazo de la comedia de San Alejo que me acordaba de cuando muchacho y representélo de suerte que les di codicia y sabiendo por lo que yo le dije a mi amigo que iba en la compañía mis desgracias y descomodidades díjome que si quería entrar en la danza con ellos encarecieronme tanto la vida de la farándula y yo que tenía necesidad de ritmo y me había parecido bien la moza concertéme por dos años con el autor hice la escritura de estar con él y diome mi ración y representaciones y con tanto llegamos a Toledo diéronme que estudiar tres o cuatro loas y papeles de barba que los acomodaba bien con mi voz yo puse cuidado en todo y eché la primera loa en el lugar era de una nave de lo que son todas que venía destrozada y sin provisión decía lo de este es el puerto llamaba a la gente senado pedía perdón de las faltas y silencio y entréme hubo un víctor de rezado y al fin parecí bien en el teatro representamos una comedia de un representante nuestro que yo me admiré que fuesen poetas porque pensaba que el serlo era de hombres muy doctos y sabios y no de gente tan sumamente lega y está ya de manera esto que no hay autor que no escriba comedias ni representante que no haga su farsa de moros y cristianos que me acuerdo yo antes que si no eran comedias del buen Lope de Vega y Ramón no había otra cosa al fin hízose la comedia el primer día y no la entendió nadie al segundo empezamos la y quiso Dios que empezaba por una guerra y salía yo armado y con rodela que si no a manos de mal membrillo tronchos y badeas a cabo no se ha visto tal torbellino y ello merecía lo la comedia porque traía un rey de Normandía sin propósito en hábito de ermitaño y metía dos lacayos por hacer reír y al desatar de la maraña no había más de casarse todos y allá vas al fin tuvimos nuestro merecido tratamos todos muy mal al compañero poeta y yo principalmente diciéndole que mirase de la que nos habíamos escapado y escarmentase díjome que jurado a Dios que no era suyo nada de la comedia sino que de un paso tomado de uno y otro de otro había hecho aquella capa de pobre de remiendo y que el daño no había estado sino en lo mal frucido confesome que los farsantes que hacían comedias todos les obligaban a restitución porque se aprovechaban de cuanto habían representado y que era muy fácil y que el interés de sacar trescientos o cuatrocientos reales les ponía aquellos riesgos lo otro que como andaban por esos lugares les leían unos y otros comedias tomámoslas para verlas llevámosnoslas y con añadir una necedad y quitar una cosa bien dicha decimos que es nuestra y declaróme como no había habido farsante jamás que supiese hacer una copla de otra manera no me pareció mal la traza y yo confieso que me incliné a ella por hallarme con algún natural a la poesía y más que tenía yo conocimiento con algunos poetas y había leído a Garcilaso y así determiné de dar en el arte y con esto y la farsanta y representar pasaba la vida y pasado un mes que había que estábamos en Toledo haciendo comedias buenas y enmendando el hierro pasado ya no tenía nombre y habían llegado a llamarme Alonsete que yo había dicho llamarme Alonso y por otro nombre me llamaban El Cruel por serlo una figura que había hecho con gran aceptación de los mosqueteros y chusma vulgar Tenía ya tres pares de vestidos y autores que me pretendían sonsacar de la compañía Hablaba de entender de la comedia Murmuraba de los famosos Reprendía los gestos a Pinedo Daba mi voto en el reposo natural de Sánchez Llamaba Bonico a Morales Pedíanme el parecer en el adorno de los teatros y trazar las apariencias Si alguno venía a leer comedia yo era el que la oía Al fin animado con este aplauso me desvirgué de poeta en un romancico y luego hice un entremés y no pareció mal Atrevíme a una comedia y porque no es capaz de ser divina cosa la hice de Nuestra Señora del Rosario Comenzaba con Chirimías Había sus ánimas de purgatorio y sus demonios que se usaban entonces con su bú bú al salir y rí rí al entrar Caíale muy en gracia al lugar el nombre de Satán en las copias y el tratar luego de si cayó del cielo y tal En fin mi comedia se hizo y pareció muy bien No me daban manos a trabajar porque acudían a mí enamorados unos por coplas de cejas y otros de ojos cual soneto de manos y cual romancico para cabellos Para cada cosa tenía su precio aunque como había otras tiendas porque acudiesen a la mía hacía barato Pues villancicos herví en sacristanes y demandaderas de monjas ciegos me sustentaban a pura oración ocho reales de cada una y me acuerdo que hice entonces la del justo juez grave y sonora que provocaba gestos escribí para un ciego que las sacó en su nombre las famosas que empiezan madre del verbo humanal hija del padre divino dame gracia virginal etc fui el primero que introdujo a acabar las coplas como los sermones con aquí gracia y después gloria en esta copla de un cautivo en Tetuán pidámosle sin faracia al alto rey sin escoria pues ve nuestra pertinencia que nos quiera dar su gracia y después allá la gloria amén estaba viento en popa con estas cosas rico y próspero y tal que casi aspiraba ya a ser autor tenía mi casa muy bien aderezada porque había dado para tener tapicería barata en un arbitrio del diablo y fue de comprar reposteros de tabernas y colgarlos costaronme veinte y cinco o treinta reales y eran más para ver que cuántos tiene el rey pues por estos se veía de puros rotos y por esos otros no se verá nada sucedióme un día la mejor cosa del mundo que aunque es en mi afrenta la he de contar yo me recogía en mi posada el día que escribía comedia al desván y allí me estaba y allí comía subía una moza con la vianda y dejábamela allí yo tenía por costumbre escribir representando recio como si lo hiciera en el tablado ordena el diablo que a la hora y punto que la moza iba subiendo por la escalera que era angosta y oscura con los platos y olla yo estaba en un paso de una montería y daba grandes gritos componiendo mi comedia y decía guarda el oso guarda el oso que me deja hecho pedazos y baja tras ti furioso y que entendió la moza que era gallega como oyó decir baja tras ti y me deja que era verdad y que la avisaba va a oír y con la turbación písase la salla y rueda toda la escalera derrama la olla y quiebra los platos y sale dando gritos a la calle diciendo que mataba un oso a un hombre y por presto que yo acudí ya estaba toda la vecindad conmigo preguntando por el oso y aun contándoles yo cómo había sido ignorancia de la moza porque era lo que he referido de la comedia aún no lo querían creer no comía aquel día supieronlo los compañeros y fue celebrado el cuento en la ciudad y de estas cosas me sucedieron muchas mientras perseveré en el oficio de poeta y no salí del mal estado sucedió pues que a mi autor que siempre paran en esto sabiendo que en Toledo le había ido bien le ejecutaron no sé por qué deudas y le pusieron en la cárcel con lo cual nos desmembramos todos y echó cada uno por su parte yo si va a decir verdad aunque los compañeros me querían guiar a otras compañías como no aspiraba a semejantes oficios y el andar en ellos era por necesidad ya que me veía con dinero si bien puesto no traté de más que de holgarme despedime de todos fuéronse y yo que entendí salir de mala vida con no ser farsante si no lo ha vuestra merced por enojo di en amante de red como cofia y por hablar más claro en pretendiente de anticristo que es lo mismo que galán de monjas tuve ocasión para dar en esto porque una a cuya petición había yo hecho muchos villancicos se aficionó en un auto del corpus de mí viéndome representar un san juan evangelista que lo era ella regalábame la mujer con cuidado y había me dicho que sólo sentía que fuese farsante porque yo había fingido que era hijo de un gran caballero y daba la compasión al fin me determiné de escribirla lo siguiente carta por más agradar a vuestra merced que por hacer lo que me importaba he dejado la compañía que para mí cualquiera sin la suya es soledad ya seré tanto más suyo cuanto soy más mío avíseme cuando habrá locutorio y sabré juntamente cuando tendré gusto etc llevó el billetico la andadera no se podrá creer el contento de la buena monja sabiendo mi nuevo estado respondióme de esta manera respuesta los celosos eran otra banda estos unos estaban en corrillos riéndose y mirando a ellas otros leyendo coplas y enseñándoselas cual para dar picón pasaba por el terreno con una mujer de la mano y cual hablaba con una criada echadiza que le daba un recado esto era de la parte de abajo y nuestra pero de la de arriba a donde estaban las monjas era cosa de ver también porque las vistas eran una torrecilla llena de rendijas toda y una pared con deshilados que ya parecía salvadera y ya pomo de olor estaban todos los agujeros poblados de brújulas allí se veía una pepitoria una mano y acullá un pie en otra parte había cosas de sábado cabezas y lenguas aunque faltaban sesos a otro lado se mostraba buhonería una enseñaba el rosario cual mecía el pañizuelo en otra parte colgaba un guante allí salía un listón verde unas hablaban algo recio otras tosían cual hacía la seña de los sombrereros como si sacara arañas ceceando en verano es de ver cómo no sólo se calientan al sol si no se chamuscan que es gran gusto verlas a ellas tan crudas y a ellos tan asados en invierno acontece con la humedad nacerle a uno de nosotros berros y arboledas en el cuerpo no hay nieve que se nos escape ni lluvia que se nos pase por alto y todo esto al cabo es para ver a una mujer por red y vidrieras como hueso de santo es como enamorarse de un tordo en jaula si habla y si calla de un retrato los favores son todos toques que nunca llegan a cabes un paloteadico con los dedos hincan las cabezas en las rejas y apúntanse los requiebros por las troneras aman al escondite y verlos hablar quedito y de rezado pues sufrir una vieja que riñe una portera que manda y una tornera que miente y lo mejor es ver cómo nos piden celos las de acá afuera diciendo que el verdadero amor es el suyo y las causas tan endemoniadas que hayan para probarlo al fin yo llamaba ya señora a la abadesa padre al vicario y hermano al sacristán cosas todas que con el tiempo y el curso alcanza a un desesperado empezaronme a enfadar las torneras con el despedirme y las monjas con pedirme consideré cuán caro me costaba el infierno que a otros se les da tan barato y en esta vida por tan descansados caminos veía que me condenaba a puñados y que me iba al infierno por sólo el sentido del tacto si hablaba solía porque no me oyesen los demás que estaban en las rejas juntar tanto con ellas la cabeza que por dos días siguientes traía los hierros estampados en la frente y hablaba como sacerdote que dice las palabras de la consagración no me veía nadie que no decía maldito seas bellaco monjil y otras cosas peores todo esto me tenía revolviendo pareceres y casi determinado a dejar la monja aunque perdiese mi sustento y determinéme el día de san juan evangelista porque acabé de conocer lo que son las monjas y no quiera vuestra merced saber más de que las bautistas todas se enronquecieron adrede y sacaron tales voces que en vez de cantar la misa la gimieron no se lavaron las caras y se vistieron de viejo y los devotos de las bautistas por desautorizar la fiesta trujeron banquetas en lugar de sillas a la iglesia y muchos pícaros del rastro cuando yo vi que las unas por el un santo y las otras por el otro trataban indecentemente de ellos cogiéndola a mi monja con título de rifárselos cincuenta escudos de cosas de labor medias de seda bolsicos de ámbar y dulces tomé mi camino para Sevilla temiendo que si más aguardaba había de ver nacer mandrágolas en los locutorios lo que la monja hizo de sentimiento más por lo que la llevaba que por mí considérelo el pío lector fin del capítulo veintidós capítulo veintitrés de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de Francisco de Quevedo esta grabación de LibriVox está en el dominio público de lo que le sucedió en Sevilla hasta embarcarse a Indias pasé el camino de Toledo a Sevilla prósperamente porque como yo tenía ya mis principios de fullero y llevaba dados cargados con nueva pasta de mayor y de menor y tenía la mano derecha encubridora de un lado pues preñada de cuatro paría tres llevaba gran provisión de cartones de lo ancho y de lo largo para hacer garrotes de morros y ballestilla y así no se me escapaba dinero dejó de referir otras muchas flores porque a decirlas todas me tuvieran más por ramillete que por hombre y también porque antes fuera dar que imitar y referir vicios de que huyan los hombres mas quizá declarando yo algunas chanzas y modos de hablar estarán más avisados los ignorantes y los que leyeron mi libro serán engañados por su culpa no te fíes hombre en dar tú la baraja que te la trocarán al despabilar de una vela guarda el naipe de tocamientos raspados o bruñidos cosa con que se conocen los azares y por si fueres pícaro o lector advierte que en cocinas y caballerizas pican con un alfiler o doblan los azares para conocerlos por lo hendido si tratares con gente honrada guárdate del naipe que desde la estampa fue concebido en pecado y que contraer atravesado el papel dice lo que viene no te fíes de naipe limpio que al que da vista y retén lo más jabonado es sucio advierte que a la carteta el que hace los naipes que no doble más arqueadas las figuras fuera de los reyes que las demás cartas porque el tal doblar es por tu dinero difunto a la primera mira no den de arriba las que descarta el que da y procura que no se pidan cartas o por los dedos en el naipe o por las primeras letras de las palabras no quiero darte luz de más cosas estas bastan para saber que has de vivir con cautela pues es cierto que son infinitas las maulas que te callo dar muerte llaman quitar el dinero y con propiedad revesa llaman a la treta contra el amigo que de puro revesada no la entiende dobles son los que acarrean sencillos para que los desuellen estos rastreros de bolsas blanco llaman al sano de malicia y bueno como el pan y negro al que deja en blanco sus dirigencias yo pues con este lenguaje y con estas flores llegué a Sevilla con el dinero de las camaradas gané el alquiler de las mulas y la comida y dineros a los huéspedes de las posadas fuime luego a apear al mesón del moro donde me topó un condiscípulo mío de Alcalá que se llamaba Mata y agora se decía por parecerles nombre de poco ruido Matorral trataba en vidas y era tendero de cuchilladas y no le iba mal traía la muestra de ellas en su cara y por las que le habían dado concertaba tamaño y hondura de las que le habían de dar decía no hay tal maestro como el bien acuchillado y tenía razón porque la cara era una cuera y él un cuero díjome que me había de ir a cenar con él y otros camaradas y que ellos me volverían al mesón fui llegamos a su posada y dijo ea quite la capa boacé y parezca hombre que verá esta noche todos los buenos hijos de jevilla y porque no lo tengan por maricón a eje ese cuello y agobie de espalda la capa caída que siempre nosotros andamos de capa caída ese hocico de tornillo gestos a un lado y a otro y haga bucé de las jotas h y de las h j diga conmigo gerida mojino jumo pajería mojar jabalí y jarro de vino tomelo de memoria prestóme una daga que en lo ancho era alfanje y en lo largo de comidimiento suyo no se llamaba espada que bien podía bébase me dijo esta media zumbre de vino puro que si no da valjarada no parecerá valiente estando en esto y yo con lo bebido atolondrado entraron cuatro de ellos con cuatro zapatos de gotoso por caras andando a lo columpio no cubiertos con las capas sino fajados por los lomos los sombreros empinados sobre la frente altas las faldillas de delante que parecían diademas un par de herrerías enteras por guarniciones de dagas y espadas las conteras en conversación con el calcañar derecho los ojos derribados la vista fuerte bigotes buidos a lo cuerno y barbas turcas como caballos hicieronnos un gesto con la boca y luego a mi amigo le dijeron con voces moínas sisando palabras seidor so compadre respondió mi hallo sentáronse y para preguntar quién era yo no hablaron palabra sino el uno miró a matorrales y abriendo la boca y empujando hacia mí el labio de abajo me señaló a lo cual mi maestro en ovicios satisfizo empuñando la barba y mirando hacia abajo y con esto se levantaron todos y me abrazaron y yo a ellos que fue lo mismo que si catara cuatro diferentes vinos llegó la hora de cenar vinieron a servir unos pícaros que los bravos llaman cañones sentámonos a la mesa aparecióse luego el alcaparrón empezaron por bienvenido a beber a mi honra que yo hasta que la vi beber no entendí que tenía tanta vino pescado y carne y todo con apetitos de sed estaba una artesa en el suelo llena de vino y allí se echaba de buces el que quería hacer la razón contentóme la penadilla a dos veces no hubo hombre que conociese al otro empezaron pláticas de guerra menudeábanse los juramentos murieron de brindis a brindis veinte o treinta sin confesión recetáronse al asistente mil puñaladas tratose de la buena memoria de domingo tiznado y gallón derramose vino en cantidad al ánima de escamilla los que las cogieron tristes lloraron tiernamente al mal logrado Alonso Álvarez y a mi compañero con estas cosas se le desconcertó el reloj de la cabeza y dijo algo ronco tomando un pan con las dos manos y mirando a la luz por esta que es la cara de Dios y por aquella luz que salió por la boca del ángel que si bucedes quieren que esta noche hemos de dar al corchete que siguió al pobre tuerto levantóse entre ellos al arido disforme y desnudando las dagas lo juraron poniendo las manos cada uno en el borde de la artesa y echándose sobre ella los hocicos dijeron así como bebemos este vino hemos de beberle la sangre a todo acechador quién es este Alonso Álvarez pregunté qué tanto se ha sentido su muerte mancebito dijo uno lidiador hay agado mozo de manos y buen compañero vamos que me retientan los dimoños con esto salimos a casa a montería de corchetes yo como iba entregado al vino y había renunciado en su poder mis sentidos no advertía el riesgo que me ponía llegamos a la calle de la mar donde encaró con nosotros la ronda no bien la columbraron cuando sacando las espadas la invistieron yo hice lo mismo y limpiamos dos cuerpos de corchetes con sus malditas ánimas al primer encuentro el alguacil puso la justicia en sus pies y apeló por la calle arriba dando voces no lo pudimos seguir por haber cargado delantero y al fin nos acogimos a la iglesia mayor donde nos amparamos del rigor de la justicia y dormimos lo necesario para espumar el vino que hervía en los cascos y vueltos ya en nuestro acuerdo no espantaba yo de ver que hubiera perdido la justicia dos corchetes y huido el alguacil de un racimo de uvas que entonces lo éramos nosotros pasábamoslo en la iglesia notablemente porque al olor de los retraídos vinieron ninfas desnudándose para vestirnos aficionóse en él a grajales vistióme de nuevo sus colores supome bien y mejor que todas esta vida y así propuse de navegar en ansias con la grajal hasta morir estudié la jacarandina y en pocos días era rabí de los otros rufianes la justicia no se descuidaba de buscarnos rondábamos la puerta pero con todo de media noche abajo rondábamos disfrazados yo que vi que duraba mucho este negocio y más la fortuna en perseguirme no escarmentado que soy ya tan cuerdo sino de cansado como obstinado pecador determiné consultándolo primero con la grajal de pasarme a indias con ella y ver si mudando mundo y tierra mejoraría mi suerte y fueme peor como vuestra merced verá en la segunda parte pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres fin del capítulo 23 fin de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo y y y y y y y